mini el mundo de colchona... hay que conseguir nuestra cabeza que es como pulgorizada hay quien le da pero le vamos a dar la lija 220 hay prácticamente igualamos un colo con el otro de plato o de un semibrillo que tiene esto aquí ahora esta manera si le vamos a meter más menos dito y el dentito del grueso si le metemos y ya la próxima sería la base del colo el color es prácticamente terminado y el frente vamos a cambiar la tela que es un color más subido todo y ya sería presentarlo porque totalmente terminamos sacar la pintura con un scrap pues si quieres sacarla si es necesario espera que seque bien esa pintura de ángel no hay ninguna fila se está dando está callada que seque bien que seque bien Gracias.